Seguimos con Carlos Carlin y Anela Neira. Como podemos ver, Carlos Carlin está muerto de ganas de promocionar el día del estreno de Tok Tok. Y quiero hacerle esa pregunta. Entonces, Carlos, ¿cuándo estrenan? Sí, ya que de casualidad estoy bien. Acá, acá, acá. Ya que de casualidad estoy bien. Carlos, se me ocurre la siguiente pregunta y no sé por qué. ¿Cuándo estrenan Tok Tok? El 16 de este mes. Ahorita, la próxima semana. Sí. Perfecto. ¿En el pirandello? Sí, en el pirandello. Acá nomás. ¿Qué queda acá? ¿Cuál es de Petit Toars? Sí, de ahí venimos. ¿Qué casualidad? Qué linda, ahí vale el parking, todo. Seguridad, no hay ningún problema. Nada, ningún problema. Un elenco extraordinario. Mira, Góñala Neira, Mónica Sánchez, Wendy Ramo, Melania Urbina, Jimena Lindo, Bruno Ascenso, Melissa Giorgio. Se ha aprendido tanto la letra que no ha tenido tiempo de aprenderse de los actores. No hay que entenderlo. No hay que entenderlo. No hay que ir a sus nuevos amiguitos. No, no, no. Oye, hablando de Bruno Ascenso, dice, viendo a Yane K.N.M., que es tu Twitter, y Carlin, que obviamente de redes sociales no entiende nada. No, en realidad yo tampoco, pero me la ponen igual. Carlin, te voy a empezar a entender. Tengo que aprender a entender. Y un abrazo a Bruno y aprovechamos para hablar de a los 40. ¿Cuándo la vamos a ver ya en cartelera? El primero de mayo. ¿Al día del trabajo? Primero de mayo. ¿Feriado? Sí, ya está. Bruno me ha contado que está este... Carlin, ¿qué haces con el gorila? Están malogrando la decoración. No, no, tranquilo. Pero no hay monedas. No hay monedas. No hay monedas. No hay monedas. No te ilusiones. Sí, está paja esto. Está chévere, ¿no? ¿No quieres chorear? No, pero es bonito. Oye, un abrazo a provecho mientras que Carlin termina de destruir el gorila. Un abrazo a Bruno Ascenso. Tan joven, tan talentoso, ¿no? Dirigiendo una película. Extraordinaria experiencia. Sí. De verdad. ¿Ustedes que han trabajado con... Coméntalo. No tú, tú, tú. Con directores tanto de teatro, de televisión. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Bruno? Talentoso, inteligente, divertido. Es alucinante trabajar con él. Sí, la verdad que ha sido una experiencia feliz. Cuando uno trabaja así, eso se refleja en la pantalla. Entonces, yo estoy seguro que la película a la gente va a salir con una sensación... Bonita, ¿no? Bonita, de felicidad. Se va a divertir, la va a pasar bien porque nosotros la hemos pasado bien. Eso es importantísimo. Parecía realmente viaje a promoción. Sí, cuando trabajas en algo en lo que estás todo el tiempo aportando, estás jugando, estás creando con gente a la que quieres, respetas, admiras. Como el equipo técnico también. Y Bruno se deja aconsejar siendo una persona joven. Un montón. Tú le dices, Bruno, ¿qué te parece si hacemos esto? Y no es de que de repente un poco por inseguridad una persona joven, no, 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 yo sé lo que hago. ¿Sabes qué pasa? Que de pronto cuando alguien hace las cosas bien, o sea, cuando hace su tarea y llegas a rodar con las cosas hechas, armadas, a tiempo, las cosas funcionan. Es algo que deberíamos todos de pronto copiar un poquito. Cuando hay profesionalismo, ¿no? Pero creo que además también pasa por una cualidad de él, o sea, creo que es tan buena persona, o sea, tiene esta grandeza y esta humildad de escucharte y de apreciar con qué actor está trabajando, ¿no? O sea, de darte la confianza también. Disfrutaba mucho de verte, verte hacer, proponer, probar, ¿no? Eso es importantísimo. Porque si bien Bruno tiene actuando desde muy chico. Claro. Trabajar con un elenco grande de actores. Y actores reconocidos con trayectoria, que no es poca cosa. Y que nos conocemos mucho, que somos muy amigos, tenernos en un bus, dando vueltas por la Costa Verde. Improvisando. Improvisando y cantando canciones. Puede haber sido desesperante para cualquier director y cualquier equipo, pero él, Giovanna Lombardi, la gente que estaba allá atrás. Yo creo que igual Giovanna estaba un poquito desesperadita. Sí, pero no habían gritos. Mantenía cordura. Ni tensiones. Claro. Oye, escúchame, ¿y cómo hizo para que Giovanna San Miguel no le muerda, por ejemplo, el cuello a Yanela? ¿Quién la controló? ¿Cómo fue ese tema? Saben un camerín aparte. Eso es algo inventado por ellos, no existe ningún tipo de rivalidad. No, no hay rivalidad, no, eso es cierto. Si no, vas a ser el único encabezado mañana. No, sí, 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 porque bajo esa óptica, Carlin también me pudo haber mordido el cuello en algún momento, su celo. Te escribió una columnita. Sí, sí, sí la leí, sí la leí. ¿Pero fue con cariño o no? Sí, sí, con cariño. Sí, con cariño, sí, con cariñoso. Acá estoy. Desde que comprábamos las mismas cochinadas en el viejo. ¿En qué están hablando? En Torres Paz, en Torres Paz, en Torres Paz, íbamos a los mismos kioscos. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo momento. Un sitio que venden... Chicles. Subeníos. Chicles y de Río Caramelo. Sí, exactamente. Ya, ya, qué bonito. Qué bonitos recuerdos. Sí, lindo. Oye, hablando de las 40 y para olvidar esos recuerdos, Erika Pereira me pregunta, ¿qué les pareció el ingreso y trabajar con Lali Espósito? Dicho sea de paso, qué guapa Lali Espósito. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con ella? ¿Tú la conocías ya de Argentina? O sea, ¿sabías quién era obviamente? No, sí, claro, sabía quién era, pero no... Pero habías tenido contacto con ella. No, no, directamente no habíamos trabajado nunca juntas, no, nos conocimos acá. Lo máximo creo, ¿no? O sea, nosotros no trabajamos tanto porque no teníamos relación directa con el personaje. Lo que ella hizo acá, ¿no? Pero aparece en la película, es la hija de Johanna. De Johanna. ¿En serio? Sí. Qué buena, sí. ¿Qué fue esa risa? No, 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 me imagino a Johanna. Parece que te va a soltar en la yugula. Oye, pero perfecto, porque la chata entró en uno, tú sabes cómo es Johanna, ¿no? Ajá. Y la chata entró en una y rompió el hielo en una, entonces ya eran patas. Ya, chévere. ¿Qué hace? Le decía, ¿qué hace? Vení, vení. Sí, no, 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 ven, 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 chiquitita, nada. Cándida. Era Susana Jiménez Petit, claro, claro. Ella es Susanita Jiménez. Es Susanita Jiménez, nuestra Susana Jiménez. Es nuestra Susana Jiménez. Por favor. Entonces, inmediatamente empató con ella. ¿Ella te ubicaba a ti de Argentina? ¿Y quién no la ubicaste? Me imagino, porque... Gracias, yo te pago esto. No, Yanela. No, en serio, fuera de broma, Yanela, tú lo que hiciste en Argentina fue realmente bien fuerte. O sea, la gente sí se sigue acordando de ti, mientras que Carlin manosea a nuestro gorila. La gente en Argentina... Si no te fijas, se lo va a chorear. En los viajes que yo tuve por trabajo a veces iba allá, pero nada, como Yanela. O sea, si has dejado tu güeyita ahí en Argentina. ¿Te sientes orgullosa de lo que hiciste por allá? Fue mucho más de lo que esperaba que iba a pasar, ¿no? O sea, tener continuidad creo que es lo más difícil. Entonces, sí, sí, estoy contenta. Nunca jamás te voy a decir que me siento orgullosa, ¿sabes? No, pero claro que sí. Porque creo que todo es un proceso, ¿no? El día de mañana, así como un segundo antes de morirte, mirarás y dirás, ah, qué paja. Pero por ahora todo es proceso. Todo es proceso. Pero sí estoy recontraagradecida por las oportunidades que me dieron y por la gente que conocí. O sea, creo que tuve la suerte también de trabajar con muy buenos compañeros. Sobre todo la primera vez, porque me permitieron, si él hacía prensa, si mi protagonista hacía prensa, yo hacía prensa con él. Entonces, tuve como la misma exposición y no fue un protagonista egoísta que dijo, quiero todo para mí, ¿no? Que podría haber pasado. Que podría haber sucedido fácilmente. Entonces, sí fue alguien como que me dio la entrada a Buenos Aires y a Argentina de una manera más fácil, ¿no? Qué chévere. ¿Y te sientes orgullosa de lo que está haciendo tu hermano, Jesús? Sí, sí. O sea... Ya que no te sientes orgullosa de ti misma, sientes orgullosa aunque sea de tu hermano. Yo puedo sentirme orgullosa de todo el mundo. Menos de mí. Fuera de que es un tipazo. Porque ya se sacó la mochila grande que tenía de ser el hermanito de Yanela, ¿no? Ahora ya es Jesús. Sí, claro. Ahora yo soy el hermano de Jesús. Sí, claro. Ahora todos me dicen cuñada. Bueno, ahí le han dicho cuñado también en toda su vida. Pero se trata de eso, ¿no? O sea, creo que por más de que seamos hermanos, somos personas distintas y actores completamente distintos. Entonces, cada quien va a armar su carrera y tomar sus elecciones por su cuenta. Claro. Tu otro hermano se llama Esio, ¿no? Esio. ¿Te acuerdas que una vez vino a Cuarto Poder cuando yo trabajaba acá, lo entrevistamos? Ah, sí, porque escribe. Él escribe, claro. Sí, sí, sí. Buena onda, este. Sí, bueno. Sí, además ahora está... Es bien este ciudadano del mundo. Qué bueno, qué bueno. Pues lo acaban de publicarlo en México, en Chile, por todo lado. Se le veía bien tranquilo y hizo bien en no meterse a esta salvajada de la televisión. Salió, este, Matías, te agradezco. Me dice, pero esto no es lo mío. Y se fue tranquilo como ese, ¿no? Sí. Bueno, chicos, este, una última invitación para que la gente vaya a ver Toc Toc. ¿Ya nos vas a votar? Sí, así me están diciendo muecas, como que ya... Es que se han puesto nerviosos de tanto que tocabas el monito. Sí, sí, has estado muy mañoso como de gorila y... Déjenme, pues, que... Es que a él le encantan los animales. ¿Vas a las 12 de la noche? Sí, pues, puedes manosear al gorila. Al mono. Al mono. Al mono. ¿Cuándo estrenan? ¿16? El 16. ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿A qué hora es la obra? De lunes a viernes... De lunes a viernes, o sea, es un poco... Pueden soplarle, ¿eh? Sí, soplarle, por favor. Yo tengo acá. Porque de lunes a viernes, o de lunes a sábado, es ocho y media. De lunes a sábado. De lunes a sábado, ocho y media. Sí. Y el domingo a las siete. Perfecto, las entradas en la boletería y en teletique, en teletique. Y no se molesten con el tráfico. ¿Todavía hay preventa? ¿Hay preventa? No, ya no hay preventa. Ya vayan, entonces... No hay preventa, pero hay entradas de todos los precios. Y es un teatro cómodo, donde se siente todos lados. Y no hagan lo que hace Matías, que siempre llega hasta el final, porque dice, sí voy a ir, sí voy a ir, y cuando va a ir, no hay entradas. Es cierto, me pasó eso en la otra vez. Y después está llamando por teléfono para pedir... Exacto. Sí, horrible, diciendo, soy Matías Vivi, o esas cosas que no se hacen. Oye, no tengo entradas, lo que quiere es que le inviten. Gratis, es verdad. Y han venido cinco primos del extranjero y... No, pero de verdad que pasa eso. Claro, todos mis amigos de los ángeles. La gente lo deja al final y de repente se terminan agotando. Hay que ponerse las pilas antes, es cierto lo que dice. Además son poquitas semanas, nada más. Ok, muchísimas gracias por estar acá, Carlos. Gracias, nos vemos allá. Oye, de nada. No, no, de verdad. No, el placer es mío. No, no, es mío. Es mío. No, no, es mío. Nos vamos a hacer una pausa. Un beso, Iván. Yo me despido, Carlitos. No, de verdad. Ya nos vemos. No, de verdad. ¿De verdad se quedan con el programa? Ya, muestras, chicos. Nos vemos, gracias. Nos vemos en Los Ángeles. Cuidado, chau, chau. Mándale la pausa. Un gusto. Cualquier cosa te llamamos, tranquilo. No, no, llames, te llamamos.